Auxilio, me desmayo, calle se viejo lesbiano auxilio me desmayo callese viejo lesbiano remix auxilio me desmayo callese viejo lesbiano auxilio me desmayo callese viejo lesbiano auxilio me desmayo callese viejo lesbiano auxilio me desmayo Cállese viejo lesbiano. Ea, ea, u, u, ea, ea, u, u, ea, ea, u, u, ea, ea. Remix. Auxilio, me desmayo. Cállese viejo lesbiano. Auxilio, me desmayo. Cállese viejo lesbiano. Cállese viejo lesbiano.